A ver, aquí estamos de nuevo en la granja de la Bayru, me la están cosiendo a besos, está pobre, me la están, bueno, bueno, no voy a decir la palabra, que está muy fea, pero vamos, aquí está, que se la lleva esta chica, que la ha enamorado, Dios mío, si te ha dado 15 o 20 besos, es una perrita, ya tiene unos 6 mesecitos, se ha cambiado los dientes, está con toda la pauta vacunal, y nada, ya a la calle se va con su amiga, ¿dónde la llevas a vivir, hija? A basurto, o sea, que al lado va a estar, aquí al lado va a estar, ahí la veremos y todo, es muy buena, la verdad que es un encanto, tiene un brillo espectacular, es bonita que sí, la verdad que está bonita, cariño, ¿cómo vas a llamar? Yo le llamaría Claudia, tiene cara de Claudia, está de foto, cariño, que te vas a casa ya, cago en la leche, Dios mío, Dios mío, que te vas, ay, tiene cara de Claudia, lo siento por los Claudias, pero tiene cara de ella, ¿qué le vamos a hacer? Un amor, por nada Un amor, por nada